Hola, soy María Cruz Ortiz, profesora de química analítica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos. Soy investigadora principal del grupo de quimiometría y cualimetría. Voy a hablar ahora de quimiometría, qué hace la quimiometría, con un alumno de primaria, otra alumna de secundaria y una alumna de posgrado, que está ahora en nuestro grupo de investigación. Hola, soy Cruz Ortiz y vamos a hablar un poco de la investigación que hago en la Facultad de Ciencias. ¿A qué te suena quimiometría? A química y geometría. Química y geometría, casi casi aciertas. Pues es una disciplina que lo que te ayuda es a medir o a dar datos de la medida química y a saberlo hacer muy bien, medir muy bien. Es un tema de investigación que estamos haciendo ahora, que es medir, por ejemplo, pesticidas en lo que sea, en la comida. ¿Tú sabes qué es un pesticida? ¿Como una especie de repelente? No, sí, sí, sí. La lechuga la lavamos, ¿no? Las madres también la lavan. Tú sí que sabes por qué es eso, ¿no? Sí, porque puede tener gusanos o a veces... Gusanos o restos de estos pesticidas que tenemos que medir. Porque no lo sé si tú sabes que estos pesticidas, pues lo que pueden actuar sobre nuestro organismo, son como venenos. Son cantidades, se llaman partes por billón, que para que te hagas una idea de lo que es, es como si tú estuvieras buscando una pelota de tenis en una piscina olímpica. Para que te hagas idea, ¿eh? La cantidad es un billón, de una parte por billón. Entonces, esas cantidades hay que medirlas. Entonces, eso es muy difícil medirlo. Entonces, ahí viene el juego de la quimimetría. Nosotros somos capaces en el laboratorio de medir cantidades tan pequeñitas. Para medir un pesticida, nosotros utilizamos, por ejemplo, en este caso en concreto de esta investigación, un instrumento que se llama florímetro. ¿Y qué es el florímetro? Estamos midiendo, por ejemplo, lechuga. Entonces, la lechuga no la puedes meter ahí al instrumento. A la lechuga lo que tienes que hacer es picarla como si la estás batiendo, muy pequeñita. Y en un instrumento que te he dicho yo que se llama florímetro, lo que hace este instrumento es lo siguiente. Irradia a esa celda, que es donde está el estrato de la lechuga, una energía en forma de luz. Y esa celda emite una energía, pero emite una energía si ese estrato de la lechuga tiene algo que se llama un floróforo. Por ejemplo, mira, este dibujo que te estoy mostrando aquí es lo que nos da el florímetro de un estrato de lechuga en el que habíamos añadido tres pesticidas. Nosotros, como detectives, tenemos que intentar que extraer de esta señal que es pesticida y que es de la lechuga. ¿Y los colores significan algo? Sí, aquí los colores están significando, eres muy observador, te has fijado. Estos que están aquí es porque en esta zona está absorbiendo más. Y mira, en esta otra transparencia te voy a mostrar que la lechuga no tenía solo el carbaril, el carben danzil y el unonatol, que son los pesticidas, sino tenía otras cosas que también provocaban fluorescencia en esta señal, pero hay que separarlas. Entonces, eso es lo que hace nuestro grupo. Las agencias están controlando estos alimentos para que no pasen de unos límites máximos que la Unión Europea pone cuando sabe que el producto que es ese pesticida puede producir, por ejemplo, cáncer. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos en ese sentido. Pues muchas gracias, María. Ninguna. Aunque a tu compañero antes le he explicado un poco qué hacía la quimiometría, pues voy a intentarte darte a ti tú, y eres ya muy mayor, la definición de qué es quimiometría. Es una disciplina de química en general que lo que hace es optimizar procedimientos óptimos, que eso quiere decir que ahorras mucho tiempo, dinero, coste en los análisis. Y la otra parte fundamental es extraer la información de los datos químicos. El problema es ser capaz de ordenar estos datos, interpretarles, sacar lo subyacente, la estructura que tienen esos datos, y eso es información. Es porque si nosotros podemos, con la investigación en quimiometría, ayudar a hacer procedimientos más baratos, que protejan el medioambiente, gastan menos disolventes orgánicos, eso es una labor muy importante, cuestan menos. Entonces, una de las técnicas que se utilizan son las técnicas que se llaman espectroscópicas, que se basan en, iluminas una sustancia con un haz de luz, luego esa sustancia, dependiendo de las propiedades de esa sustancia, puede hacer que ciertos electrones de esa sustancia pasen a un elevado, a un estado excitado, y luego al volver a su estado normal otra vez la sustancia, lo que hace es emitir luz, y esa luz que emite es característica de cada sustancia. Entonces, los tres analitos que estamos, les llaman analitos, son los pesticidas que estamos analizando, que son el Carbaril, el Carbendacil y el Unonactol, son pesticidas, son peligrosos para la salud. El reglamento europeo nos protege, y uno de ellos, el Carbaril, no se puede estar a un nivel superior a 10 microgramos kilo. Es una parte en 10 a la 9, es decir, una parte por un billón, siendo billón el billón americano, no el billón nuestro, que serían mil millones, ¿vale? Entonces, eso medirlo es muy difícil. ¿Y esos aparatos con lo que medís los pesticidas, cuánto pesticida y tal, no lo tienen otros grupos? Pues mira, sí que lo tienen, pero hace falta también tener una formación quimiométrica para poder analizar estos datos, como te digo. ¿Y este proceso le hacéis con otros alimentos? Sí, por ejemplo, hemos medido también en tila, y por ejemplo, en la lechuga, nos salió que en todas las lechugas que miramos, que no eran muchas, eran lechugas de iceberg, en ninguna había estos tres pesticidas, pero en la tila, en una de las muestras, sí que había este pesticida. ¿Qué es la tila? Tila es una infusión de tila, como la manzanilla, pero tila. Bueno, pues ya sabes, cuando quieras puedes pasarte por la Facultad de Ciencias, preguntas por mí, y a ti, o a todos los de tu grupo, o con tu tutor, te enseñamos el laboratorio, y así ves lo que es un florímetro y otro tipo de instrumentación que tenemos en la facultad. Bien. Me gustaría saber si tú alguna vez has oído hablar de una teoría de la química analítica. ¿Qué teoría? No has oído hablar, ¿verdad? Esto surge hacia el año 1972-75, donde un señor que se llama Kowalski empieza a hablar de química analítica como que es una verdadera teoría, que hay una verdadera teoría, que es lo que él decide llamar orden de la señal. ¿Qué es esto? Pues el orden de la señal es que cuando tú mides con un instrumento puedes tener un único número. Es como si tuviéramos en matemáticas una fila de números. Y también habla de señales en vez de orden 1, de orden 2. Entonces, esas señales de orden 2 lo que te dan es una matriz de datos. Bueno, pues si eso en vez de con una matriz de datos lo hacemos con un cubo de datos, la técnica que tenemos que aplicar se llama PARAFAC, que es el análisis de factores paralelos. ¿Por qué te estoy explicando yo esta técnica y diciendo lo útil que es en quimiometría? Pues porque tiene una propiedad muy importante. Y es que si nosotros en una muestra tenemos este pesticida que vamos a analizar y nosotros preparamos en el laboratorio muestras que sí que conocemos de patrones de ese pesticida. Al final, esa propiedad lo que me permite es detectar los perfiles de esa sustancia que yo estoy analizando. ¿Qué otras sustancias químicas pueden estar cuantificadas por este método? Tanto por el fluorímetro como con PARAFAC. Con el fluorímetro son aquellas sustancias que tengan fluorescencia nativa, que sean fluoróforos que al iluminarles con la luz provoquen fluorescencia. Pero en cuanto a la técnica se puede aplicar a multitud de cosas y no solo de técnicas instrumentales. O sea, hemos trabajado con PARAFAC con otro tipo de técnicas para analizar cómo iba y cómo maduraba, por ejemplo, la uva en La Rioja. O también, por ejemplo, la evolución de aminas biógenas en pescado. Cómo evolucionan las aminas biógenas y al final, si el pescado no lo tenemos o no lo mantenemos en buenas condiciones, pues tú vas viendo cómo va degenerando y vas obteniendo unas aminas biógenas al final que al principio no estaban. Y en el caso de, bueno, tú lo has centrado con los pesticidas, estos pesticidas, ¿qué riesgo real supone para el organismo, para el ser humano? Pues de estos tres que estamos mirando, el carbaril está perfectamente ya estudiado, es cancerígeno. El carbenacín está en una lista que está previsiblemente será cancerígeno, con lo cual no han probado todavía en humanos, o no tienen las pruebas suficientes como para decir que es cancerígeno, pero está prohibido también. Porque unos de estos pesticidas, aunque parezca mentira, se utilizan para matar pulgas en las mascotas, con lo cual también puede ser por inhalación, que el perrito tú le has dado el pesticida y luego lo estás inhalando. Y esto es un como veneno... Sí, que no solo es a través de la dieta y de la ingesta, sino que por otras vías puede transmitirse al humano. Sí. Bueno, pues no sé si te ha parecido interesante y estás animada ahora en el siguiente trabajo tuyo a trabajar con fluorescencia de excitación-emisión, eso es trabajar con las matrices de excitación-emisión. Sí, interesante, sí, porque yo, en cuanto a tema alimentario, no había trabajado. Había trabajado con plásticos de juguetes y de suero, entonces es como otro campo en el que se puede trabajar. Y un campo, además, bastante difícil de rastrear la información para saber cuál está prohibido, qué está permitido continuamente. La Unión Europea está cambiando las normas y hay que estar muy al día. With Penceros En el portal suelta la información para saber si hay que estar blando a lasiertas. Y un campo, además, bastante difícil de revertir la información para saber si hay que estar en algún tipo deores con sexo. Pero siempre hay 1 de dólares a la ley.